¿Qué es esto? ¡Joder, tía! ¿Muerto? ¡30! Aquí tienes ya. ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Coyocla! ¡Marikon! ¿P tea? . ¡Coyocla! Joder entonces le pasa a marиком. ¿Muerto? 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 ¡Tenga tomate! Tomate ¿Te dije? No, 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 no ¿Muerto? ¡Muerto! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Y la dieta por él está muerta! ¡No! ¡No, no! ¡No! Una más. Me tomé un poco más. ¡Ay, mierda! Que es discapacitada. ¿Qué te pasa? ¿No? ¿Qué te hace? ¡Sala, te la voy a dar! ¡Sala, no!